Santiago, el complejo volcánico Nevados de Chillán registró este sábado una explosión y un sismo de magnitud 3,7 y las autoridades alertaron que la actividad volcánica puede incrementarse. Leer más. Mueren dos personas al caerse avión de acrobacia en Brasil. Foto, Serna Yeomin. Leer más. Obispos invitan a ayuno y exorcismo por violencia. La explosión de este sábado se suma a otra registrada el viernes, lo que sugiere que el sistema volcánico podría incrementar su nivel de actividad. Alerta el Servicio Nacional de Geología y Minería. Serna Yeomin. En un informe, la energía de las explosiones ha registrado un aumento respecto al periodo anterior, por lo que, es posible la ocurrencia de nuevas explosiones de energía similar o mayor a las ya reportadas. Alerta el Servicio. Situado a unos 420 kilómetros al sur de Santiago en la región del Bio Bio, este complejo integrado por 18 volcanes, se encuentra en alerta desde el 31 de diciembre de 2015. El pasado 6 de abril, las autoridades aumentaron el nivel a naranja. Las autoridades no descartan que si hay nuevas explosiones de energía similar o mayor a las reportadas pueda derivar en un aumento en el nivel de alerta. Según Serna Yeomin, las comunidades cercanas al volcán no han reportado hasta ahora ninguna anomalía relacionada con la actividad del coloso de 3.216 metros de altura, que es uno de los más activos del país y cuya última gran erupción data de 1973. En pleno cinturón de fuego del Pacífico, Chile cuenta con unos 90 volcanes potencialmente activos o que han tenido actividad en los últimos 10.000 años. 45 de ellos son monitoreados por Serna Yeomin, que sigue la actividad del Chillán en tiempo real las 24 horas de los 365 días del año. En esta nota, alerta nevados de Chillán explosión sismo actividad volcánica. ¡Gracias!